Saludos, buenas tardes. Le habla la doctora Huayca Vélez, soy médico generalista especializado en problemas vasculares, trabajando para Caribbean Vascular Center en Ponce junto al doctor Martínez Trabal y al doctor Rafael Santini Domínguez. En la tarde de hoy le estaré hablando a todos ustedes de nuestro gran programa Medicina y Salud Pública acerca de las venas varicosas en el embarazo y lo que es la insuficiencia venosa crónica. Cabe la pena destacar que la insuficiencia venosa es un problema del retorno de la sangre hacia el corazón. Nuestro cuerpo tiene dos componentes del sistema vascular. Está el sistema arterial que es el que sale del corazón y distribuye la sangre a todos los órganos a través de todas sus ramificaciones la sangre oxigenada. Una vez esta sangre llega hasta las piernas, el sistema venoso se conecta con el sistema arterial y devuelve la sangre de retorno hacia el corazón. Cuando tenemos problemas en las válvulas de las venas, que son las que regresan la sangre de retorno hacia el corazón, se va a formar una hipertensión de las extremidades y ahí es donde va a predisponer a la insuficiencia venosa crónica. La enfermedad llamada insuficiencia venosa crónica no solo se refiere a las varices en las piernas, también se refiere a las hemorroides, a las varices en la vulva o en la vagina y a las varices pélvicas. La insuficiencia venosa crónica va a causar una prevalencia de más de un 40% en las mujeres estantes. Es más frecuente en multíparas que en primíparas y empieza a desarrollarse en la segunda a tercera semana del embarazo, o sea en el primer trimestre. Los síntomas más frecuentes son pesadez, cansancios, calambres, hormigueos de las piernas, ardor, picor, que va progresando a medida que va pasando el día, ¿verdad? Si estamos pasando mucho tiempo de pie, pues esa hipertensión venosa de las extremidades va a aumentar. Cuando nos levantamos en la mañana, pues tenemos las piernas más descansadas, a medida que estamos mucho tiempo de pie o mucho tiempo sentado, pues las piernas se van congestionando. ¿Por qué se producen las venas varicosas en el embarazo? Tenemos varios factores. Está el factor genético, como le hablé inicialmente, que es la debilidad de la válvula. Esa válvula, imaginen que esta es la pared de la vena, ¿verdad? Pues la valvulita cierra de esta forma y empuja la sangre de retorno hacia el corazón. Si esa válvula ha perdido la tonicidad, la sangre retorna, se acumula en la pared de la vena y va a crear un aumento en presión. Eso se conoce como una hipertensión venosa de las extremidades. Es lo mismo que tener la presión alta en el corazón, pero en las piernas. Ese es el factor genético, factores hereditarios. Papá y mamá, abuelo tuvieron insuficiencia venosa y eso va a crear una predisposición. En la mujer embarazada, los factores hormonales tienen mucho peso. Estrógeno y progesterona actúan directamente en los vasos sanguíneos, especialmente en la pared de la vena y aumentan los glóbulos rojos, lo que favorece a una hipotensión en las embarazadas y empeora la insuficiencia venosa crónica. También tenemos los factores mecánicos y aquí viene lo más importante y a lo mejor lo que ustedes están preguntando porque es más común en las mujeres embarazadas, pues el diente grávido, o sea, la vasilla de la mujer embarazada va a crear un aumento en presión en la vena cava y ese aumento en presión aumenta el flujo sanguíneo en la cavidad abdominal y eso crea que haya un retraso en ese retorno de la sangre hacia el corazón, lo que va a predisponer a la inflamación de las piernas y la inflamación de las venas varicosas. Dependiendo las características de las varices, estas pueden desaparecer o no tras el embarazo. La presencia de insuficiencia venosa crónica en el embarazo es un factor de riesgo importante para que el paciente desarrolle un evento tromboembólico, especialmente en el perperio tardío. Se cataloga como factor de riesgo tromboembólico intermedio a aquella paciente que tiene venas varicosas durante el embarazo y que es mayor de 35 años, múltipera, o sea, ha tenido más de dos bebés, embarazos múltiples, gemelos, un índice de masa corporal mayor de 30, haber sido fumador, haber necesitado técnicas de reproducción asistida o reproducción in vitro, preeclampsia, que es desarrollar hipertensión en el embarazo en una paciente que anteriormente no tenía hipertensión, y otro de los factores de riesgo es la hiperemesis grávida, que es que la paciente desarrolle náuseas y vómitos durante los primeros meses del embarazo, que son persistentes y difíciles de tratar. Por eso se recomienda, si cumple con estos factores de riesgo, una evaluación por su ginecólogo obstetra y por un subespecialista en problemas vasculares. El tratamiento en la mujer embarazada con venas varicosas debe ser un tratamiento conservador, no deben realizarse ningún procedimiento quirúrgico, ningún procedimiento cosmético, nada que vaya a poner en riesgo a la paciente. Dentro del tratamiento conservador están las medidas más importantes, que es el control de peso, aumento de la actividad física programada, uso de las medias elásticas de compresión, ¿verdad? La compresión, el gradiente de compresión debe ser evaluado por un especialista y determinar, dependiendo las características de la condición y de las piernas de la paciente, si hay inflamación, si hay hinchazón, si hay alteraciones en la textura de la piel, etc., qué gradiente de compresión se necesita en la paciente. Lo mínimo debe ser un gradiente de compresión de 20 a 30 milímetros de mercurio. Se recomienda evitar periodos prolongados de estar mucho tiempo de pie en una misma posición o sentada por tiempo prolongado, ya que de pie, pues con el peso que le hacemos con nuestro cuerpo y el gradiente de presión hace que haya un aumento en la presión venosa en las piernas y sentada, limitamos el flujo en las rodillas y limitamos el flujo en la ingle con el vientre grávido. Las medidas de compresión son bien importantes durante el primer trimestre del embarazo. Me están preguntando por aquí en qué parte del cuerpo aparece más frecuentemente la pena paricosas. Las penas paricosas aparecen más frecuentemente en las extremidades, en las extremidades inferiores, en las piernas, desarrollándose desde el área del tobillo, lo que le llamamos el área del gastronemio, ¿verdad?, que coloquialmente le llamamos las patatas, ¿verdad?, o la de gastronemia. La cara interna del muslo hasta la ingle. En la paciente embarazada, en la paciente grávida, estas penas paricosas pueden desarrollarse en forma de hemorroides, en forma de varices vulvares en la vagina y varices por congestión pélvica. Como le hablé, el tratamiento debe ser conservador, caminar a modo de ejercicio, control de peso, elevación de las piernas, evitar estar mucho tiempo sentada en una misma posición o mucho tiempo de pie, uso de medias de compresión y el ejercicio. ¿Cuándo debemos tratar esa paciente por hipertensión venosa o las penas paricosas? Cuando hay síntomas como son el edema, el dolor, la pesadez y la media de compresión, utilizada apropiadamente va a hacer un efecto en los músculos de las piernas, permitiendo que esa valvulita cierre apropiadamente y que la sangre fluya sin dificultad de regreso hacia el corazón. La media de compresión le va a ayudar en la sintomatología, como a su vez va a ayudar a detener el progreso de la enfermedad y en la paciente embarazada, que ya está en un estado hipercoagulable de por sí por sus cambios hormonales, va a evitar que sufra de un evento tromboembólico. Siempre consideremos tratamiento conservador inicialmente. Se pudiera usar tratamientos con píldoras que son venotónicas, estas ayudan, son unos aminoácidos como lo es la esperidina y la diosmina, que van a ayudar a mejorar la permeabilidad capilar y la tonicidad de la válvula, en conjunto con la media de compresión. Con esto mejora la pesadez, el cansancio, los calambres, son unos componentes naturales. No tienen por qué afectar a la mujer embarazada, pero si ya la mujer embarazada está tomando suplementos prenatales, pues esto debe discutirlo con su especialista, con su ginecobstetra, ¿verdad? Y su especialista vascular. Se pueden dar tratamientos antiinflamatorios. Si hay desarrollo de dolor en una vena o región específica, por decir la vena varicosa, que es ese engrosamiento de 3 milímetros o más, si se ve que hay un área de enrojecimiento, eso puede ser una flevitis, ¿verdad? Esa vena varicosa inflamada. Y ahí se pueden dar tratamientos inflamatorios para tratar lo que es el dolor y la fiebre. Tratamientos de anticoagulantes de bajo peso molecular. Y en pacientes con antecedentes de trombofilia, perdón. Y en pacientes que han tenido embarazos, que han sido embarazos de alto riesgo o abortos repetitivos. Perdón. No se debe realizar ningún tratamiento cosmético. No se debe realizar ningún tratamiento de esclerosante, ¿verdad? Sabemos que vamos a estar más propensas a desarrollar esta penita desde la araña, lo que es los spider bens o las teleangictasias. Pero se recomienda no utilizar ningún esclerosante y esperar a que ya se haya culminado el embarazo y no se vayan a tener más hijos para entonces poder tratar a esa paciente exitosamente sin recurrencia de esas varices. Solamente se debe esclerosar una vena que haya sangrado, que haya esa vena, se haya lacerado y que esté sangrando activamente. Entonces, sí se recomienda esclerosarla con una concentración baja para evitarle que siga lacerada y que pueda formar una ulcerita en esa región o continúe con el sangrado. Considera el tratamiento quirúrgico ya luego del parto, ¿verdad? Una vez ya ha tenido a su bebé y ya ese diente ha bajado, pues las venas varicosas deben cesar o deben disminuir porque ya no tenemos esa presión de la cavidad abdominal. Entonces, ahí se puede hacer un assessment completo, prepararla a la paciente con un estudio venoso. Se recomienda que continúe con el uso de las medias de compresión durante el perferio, la elevación, caminar y el ejercicio. Si la paciente tiene venas varicosas en la región pélvica debe ser examinada rigurosamente para determinar si un parto vaginal es accesible para ella o pudiera poner en riesgo su parto. Y en este caso, pues en conjunto con el especialista, tomar la decisión de parto natural o un parto por cesárea. En caso de pacientes con trombosis venosa pélvica se sugiere esperar hasta dos años para su próximo embarazo. Y si la paciente persiste con una trombosis venosa aguda, se debe tratar con anticoagulantes, con heparina de bajo peso molecular. Esto se trata y se recomienda, dependiendo de la persona paciente, la edad y su condición en el momento. Por ejemplo, embarazos y persistencia o inflamación de venas o lo que le llamamos tromboflevitis de la venasa fena interna se pudiera ligar a nivel de la ingle con un procedimiento que puede ser un procedimiento sencillo. Esto es el caso de ser necesario. Siempre debemos considerar el tratamiento conservador, a menos que no sea que vaya la paciente a tener recurrencia de tromboflevitis o un evento tromboembólico. Entonces debemos considerar mantener a la paciente anticoagulada, uso de medidas de compresión, que debe tener el gradiente de 20 a 30 milímetros de mercurio. Lo más importante luego ya del embarazo es una pronta ambulación y continuar con los métodos conservadores, caminar diariamente, ejercicio, elevación de las piernas y visitar al subespecialistas donde se desarrolla un protocolo de manejo para determinar dónde está la insuficiencia venosa, dónde está esa incompetencia valvular severa. Si es a nivel de la pelvis, se le hace un CT scan o un CT arteriogram con un método de contraste para determinar en el área del abdomen y la pelvis cuáles son las venas que pudieran estar afectadas para así poder desarrollar un plan de tratamiento para la paciente. Si es de las extremidades inferiores, se recomienda un sonograma venoso, eso es un duplex, es un estudio que no es invasivo, y el estudio enseña la anatomía, dónde está la severidad del reflujo, la incompetencia valvular, y entonces ahí se puede desarrollar distintas alternativas de tratamiento para la paciente ya una vez haya culminado su embarazo. Vuelvo a recalcar, el tratamiento durante el embarazo para las venas varicosas debe ser conservador, uso de medias de compresión, caminar, ejercicio, programador y supervisado, y un estilo de vida saludable. Evitar estar mucho tiempo de pie, mucho tiempo sentado, y consultar con su ginecólogo obstetra y su superespecialista de tener alguna persistencia en la sintomatología. Gracias por su asistencia, mi nombre es Huayca Vélez, trabajo para Caribbean Vascular Center, en la Torre Médica del Hospital San Lucas, junto al Dr. Martín Estrabal y al Dr. Rafael Santino. Gracias por ver el video.